aquí les presentamos este toro indobrasil amigos que se inventa en rancho la esmeralda que da más o menos tiene éste y aquí les presentamos a continuación un ejemplar de la raza y queda más o menos tiene este don joven 19 meses es un guir puro tiene registro pues ya casi está listo para trabajar todavía no trabaja pero ya ya casi le falta poco cuál es la forma para apartarlo y comprar pues éste ya está listo para entregarse y todo acá pues de llegar a un acuerdo en el precio y ya luego se se llega se habla del tiempo y todo para entregarlo pero acá con un animal así como esto lo más que puede esperar para entregarse es un mes lo aparta y ya en un mes ya si no está listo el cliente así de un solo pues se puede considerar ahí se puede apartar con 500 dólares o mil sí y bueno este esos los tenemos a precios bastante accesibles para los clientes andan ahí por los 3 mil 500 dólares con registro guir puros acá tenemos este otro otro guir que este ya anda por los 22 meses de edad ya puede saltar el inquietud no le puedo asegurar porque todavía no le hemos echado una vaca que anda en celo pero posiblemente sí este no es de los toros helados es de los muy buenos la verdad es de los calientes igual está grabando así que está disponible amigos este ejemplar pueden contactarnos por ahí vamos a dejarles el número para que puedan tirarnos un whatsapp también tenemos hembras d hay de 12 meses de edad hay de 18 meses de edad a precios ahí los precios andarían ahí por los 3500 dólares más o menos y 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 ¡Gracias! ¡Gracias! aquí tenemos una hembra disponible también de la raza guir si es una guir pura con registro no me canso ver el número ahí pero la edad anda por unos 18 meses de edad tenemos otros machos ahí unos colores bien bonitos andan ahí por 14 meses de edad ¿estos son criollos Don Joval? ¿será la duda de los amigos? no, no, esos son traídos de México criollos hay unos pero casi no pocos la mayoría son animales traídos muy bien así que ahí están los tres juntitos prácticamente la 9-24 acá tenemos una novia guir pura es la 9-24 sobre 9 una novia muy mansa con buenos aplomos buen sistema mamario ombligo bastante correcto bonita jiva una frente bien convexa mansa tiene su registro con la 10-24 después de la 11-24 ya no con la 11-24 la 11-24 con la 11-24 con la 11-24 leclo la 11-24 con la 11-24 el día con la 12-24 la 11-29 con la 11-24 con la 11-24 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!